Madre, que la tierra es cubana, riegas desde el alto tu amor. Madre del pobre y del que sufre, Madre de alegría y dolor. Todos tus hijos a ti clamamos, Virgen manvisa, que seamos hermanos. Todos tus hijos a ti clamamos, Virgen manvisa, que seamos hermanos. Virgen manvisa, que seamos hermanos. Virgen manvisa. Virgen manvisa. Virgen manvisa. Virgen manvisa. Gracias.